Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Hoy veremos el lance de un Ibice Sudoriental Diamante Nivel 5 Y sin más preámbulos, comenzamos Localizamos el animal Nivel 5 Seguramente no dé el diamante Cogemos el 303 Directo en corazón Espero que no dé diamante Ya que el último Ibice Sudoriental que cacé Era un nivel 4 y me dio diamante Así que a ver si tenemos suerte Intentamos localizar algún otro animal Por los alrededores que se haya podido espantar Al escuchar el tiro Pero no, no vemos nada Vemos huellas Pero vamos a recoger a nuestro animal No nos importa correr Puesto que hemos visto que no había ninguno Pero vamos a mirar por si acaso Ya vemos ahí la sangre que hemos hecho Un impacto directo y mortal Diamante Diamante sí, además 92 con 40, una puntuación muy buena Desde el lobo que es un animal precioso No es tan espectacular como puede ser el macho de Bezeite Pero desde el lobo es un animal digno, digno, digno de contemplar y de exponer en nuestra sala de trofeos Y continuamos cazando Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal Y como siempre os digo, buena suerte y buena caza Hasta la próxima